Ya hemos vuelto de publicidad amigos y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, le vamos a recordar la encuesta que le estamos poniendo a todos ustedes para que voten. ¿Hay que expulsar a los diputados antiespañoles que se han burlado de la Constitución? Si ustedes creen que no, hay que expulsarlos del Congreso y del Senado. Voten al 905-8081-40. Si ustedes creen que hay que expulsarlos, voten al 905-8081-41. Y antes de seguir, vamos a presentar a nuestro nuevo invitado, al profesor don Roberto Centeno, alias Centenator. Centenator. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues yo fenomenal. Ya le he, ya le he, muy bien. Los del cambio climático creo que están pasando un frío que se pelan porque no hay casi calefacción en donde están reunidos. Pero usted, además este bloque va a ser exclusivo del cambio climático y usted venía a rebatir a estos personajes. Pero ¿sabe usted que tenemos la prueba de que sí ha habido un cambio brutal, una mutación brutal, sobre todo en determinadas personas en los últimos 50 años? ¿Quiere usted verlo? Sí, sí, quiero verlo, quiero verlo. Amigos, ¿quieren ver ustedes cómo ha cambiado la situación? ¿Cómo las personas han mutado por culpa del clima aquí en España? Vean ustedes la foto que vamos a poner a continuación. Ahí lo tenemos. Miren, ¿cómo eran las suecas antes, hace 50 años? ¿Y cómo son las suecas ahora con el Partido Socialista? ¿Qué es lo que está pasando, amigos? Es una mutación evidente de lo que está sucediendo en España. Doctor Centeno, ¿has visto que tenemos las pruebas del cambio climático? Efectivamente, efectivamente. Estamos hablando, amigos, estamos hablando concretamente de Greta. De Greta que, bueno, mientras ella sin ningún conocimiento se ha convertido en la musa del cambio climático, pues tenemos a otros chicos que sí están ayudando a que ese cambio no se produzca, a ayudar a la naturaleza, a limpiar nuestros oceanos. ¿Por qué? Porque son personas que se ponen a estudiar, terminan carreras y llevan sus proyectos a cabo. Mientras que esta niña, la pobrecita, pues la tienen sus padres sobreexplotada, no va al colegio y al final la ignorancia de esta señorita en cualquier tema se supina. Vean este vídeo para que vean la diferencia y cómo somos la sociedad. Por un lado tenemos a Greta que vamos todos como borregos detrás de ella, sin embargo, quien hace cosas por el clima y por la naturaleza no sabemos ni quién es. Vean el siguiente vídeo. Tenía 16 años cuando fue consciente de que el planeta tenía un problema de contaminación, pero no organizó una huelga ni dejó de asistir a clase, sino que se centró en un proyecto estudiantil para investigar la cantidad de plástico acumulada en los océanos y cómo podía limpiarse. No manipuló a los demás emocionalmente, sino que motivados por su resolución, muchos comenzaron a seguir su ejemplo. No intentó culpar al mundo por su ignorancia en el pasado, sino que asumió su responsabilidad para con el futuro. Se llama Boyan Slat y este mismo mes, a sus 25 años, ha conseguido que esté operativo su sistema para limpiar los mares del planeta, basado en el aprovechamiento de las corrientes oceánicas de forma pasiva. 16 años tenía Greta cuando nos culpó a todos de haber contaminado al punto de haberle robado la infancia. 16 años tenía él cuando empezó a analizar a fondo el problema hasta dar con una solución económica y ecológica, el limpiador oceánico. Y sin embargo, si ponéis su nombre en el buscador de Google, veréis que aparecen solo 350.000 resultados. Escribid Greta y encontraréis 124 millones. Siendo totalmente seguro para la fauna y flora marina, formado por un tubo flotante, respaldado por una especie de falda sumergida, que aprovecha las fuerzas de la naturaleza, tales como el viento, las corrientes, el oleaje y la energía solar, se estima que el sistema ideado por Boyan recogerá la mitad de la basura oceánica flotante en un plazo de 5 años, comenzando por el Océano Pacífico. El anuncio de Boyan en las redes sociales de la maravillosa noticia de que por fin el limpiador oceánico era una realidad en nuestros mares, apenas ha encontrado me gustas o ha sido compartido, teniendo un total de 76.300 seguidores. Mientras, a Greta la siguen 2,7 millones de personas, aunque su mayor logro ha sido faltar a clase los viernes. Boyan y Greta son la muestra perfecta de lo que falla en esta sociedad. Uno es un chaval concienciado, valiente y resolutivo, cuyo esfuerzo ha comenzado a suponer un antes y un después en la contaminación del planeta. La otra es una marioneta de políticos, empresas y medios de comunicación, cuyas rabietas solo han generado malestar y división social. Estoy segura de que la mayoría no sabíais quién era Boyan Slat, pero todos tenéis claro quién es Greta Sandberg. Así que pregúntaos esto, ¿de verdad los que nos lideran e informan se preocupan por el planeta? ¿De verdad les importa a todos esos que han tomado las calles en manifestaciones masivas estos días? La hipocresía es evidente. El ecologismo solo importa si aporta un beneficio personal o económico. La naturaleza es una actriz secundaria y el espectáculo debe continuar. Pues amigos, es evidente. Tenemos a una persona que está luchando verdaderamente para solucionar los problemas del planeta y a ese ni se le da un millón de euros, ni se le hace fotos, ni nadie le sigue. Y luego tenemos una niña, una pobre niña, que está enferma, que está utilizada por sus padres y por determinados políticos sin escrúpulos, que la pobre no sabe ni hacerla o con un canuto y la tienen aquí como si fuera un símbolo de la solución para el cambio climático. Para que vean ustedes hasta qué punto la sociedad se manipula. Profesor. Bueno, efectivamente. De todas maneras, no nos pongas a esta indocumentada que nunca ha hecho nada de la Greta como si fuera una pobrecita, porque se está forrando. Su papá, ella y su familia se están forrando. Pero bueno, yo creo que no estamos aquí para hablar de esto. Lo primero que quiero decir de una manera muy clara y en la medida que tenga tiempo para ello se lo voy a demostrar, de una manera espero que todos lo entiendan. Bueno, primero hay que diferenciar dos cosas que creo que no se deben mezclar. Una cosa es la contaminación, que contra la contaminación hay que luchar y hemos visto este ejemplo de este chico que es premio Google y creo que acabará siendo una persona muy importante con unas empresas que se dediquen a limpiar el mar. Una cosa es la contaminación, que eso nadie lo puede discutir, no solamente la del mar, sino la contaminación ambiental. Hay ciudades en algunos sitios, por ejemplo en China, en India, que tienen una contaminación verdaderamente brutal. Eso hay que acabar con ello. Eso, por un lado. Pero aquí de lo que se trata no es de esto y la fiesta, el festejo que se ha organizado aquí en Madrid, que nos está costando una pasta a los madrileños, es sobre el cambio climático. Bien, primero, señoras, y mejor dicho, el calentamiento global, que también aquí hay que ser precisos, porque cambio climático lo ha habido siempre a lo largo de la historia de la Tierra. Es decir, a épocas cálidas han seguido glaciaciones, glaciaciones, a las glaciaciones en épocas cálidas, y ahora explicaré el porqué. El calentamiento global. El calentamiento global, señoras y señores, es la mayor estafa que se ha hecho a la humanidad en los últimos tiempos. Y donde ha caído básicamente las organizaciones, llamémosle globalistas, izquierdistas, de los países desarrollados. Porque, claro, que le cuenten esto a los chinos, que le cuenten esto a Maduro, porque, hombre, Iglesias, podrías ir a contárselo a Maduro, lo del cambio climático, que se iba a caer por los rodo de risa, o a los ayatolas, o en Corea del Norte, o a los castros. Bien, esto es un camelo total y absoluto. Pero, además, fíjense ustedes, señoras y señores, que es que hasta qué punto llega el poder de los medios de comunicación globalistas que la gente cree cosas que son contrarias a los que le dicen sus ojos. Es decir, en el momento que hay un verano un poco cálido, ya está aquí el cambio climático. Si el verano viene frío y está nevando, como, por ejemplo, está nevando ahora en muchísimos sitios de España, esto es también el cambio climático. Verdaderamente es tremendo. Pero, miren, les voy a decir una cosa. Y luego continúo explicando las razones por las cuales no existe esa cosa que se llama calentamiento global. Miren ustedes. Si fuera verdad que hay un calentamiento global, que no lo es, no lo es, luego, no sé si habéis podido, tengo un gráfico, pero bueno, luego hablo de él. Pero, bien, si fuera verdad, señoras y señores, España es un país que tiene una gran cantidad de costas. Y todos ustedes o viven en las costas o han estado de veraneo en algunas de ellas. Si el calentamiento global fuera verdadero y se hubieran derritido cantidades ingentes, cantidades ingentes de hielo, que no es verdad, porque el 90% del hielo de la tierra, a ver si nos enteramos, señor alcalde de Madrid, a ver si se entera usted, porque vamos, que saque usted cartelitos por ahí diciendo que la temperatura en Madrid va a ser en el año 50, igual que la de Marrakech, es absolutamente de broma gastándose nuestro dinero. Vamos a ver, si hubiera eso, si hubieran, primero el 90% del hielo está en el polo sur. Pero es que además, luego comentaré toda otra serie de datos que lo desmienten, pero porque lo vean ustedes clarísimo, ¿en qué sitio de España ha subido el mar? Si se hubieran cumplido las predicciones de que estos mentirosos que sacan fotos de verano de los glaciares diciendo que son de invierno y las compraron con las de invierno y hacen barbaridades de este tipo, las hacen continuamente porque manipulan continuamente, habría subido el nivel del mar una cantidad muy significativa. Yo de pequeño veraneaba en Gijón. En el norte de España no ha subido ni un milímetro, pero es que en el Mediterráneo, en el Mediterráneo, por ejemplo, en Valencia, donde hay una playa muy conocida que es la playa de la Malvarrosa, es que ahí el mar se ha retirado. Entonces, el camelo es total y absoluto. ¿Cómo se puede ustedes creer que hay un calentamiento global que está derritiendo el hielo de la Tierra y el nivel del mar no ha subido ni un centímetro en 100 años? Señor Antonio. Yo, como no soy científico, no quiero entrar, yo efectivamente creo que en este ámbito se ha construido una serie de personas que han extremado el fanatismo ecológico contra el que yo estoy absolutamente en contra, soy contrario a él, y que parece que tienen que, sus predicciones a futuro, se tienen que justificar como sea. Ahora bien, yo creo que hay una cuestión que es fundamental en el tiempo en el que vivimos, en este año 2019 en el que estamos a punto de entrar en el 2020, y es que las ideas ecológicas en contra de la contaminación, en contra de la polución, en contra de que tenemos que tener un tipo de producción diferente a la que se ha tenido en el pasado, creo que eso se ha impuesto y esto ha llegado para quedarse. Que hay gente que está exagerando, estoy convencido de ello, y la primera que está exagerando una barbaridad es esta niña manipulada por sus padres, diciendo unas cosas que mire, usted habrá perdido su infancia porque sus padres se la han cambiado o se la han raptado a usted, pero no porque la sociedad haya acabado con su infancia. Yo creo que lo mismo que en el pasado se podía fumar en la clínica de un doctor o se podía fumar en el Congreso o los diputados y no pasaba nada o los aviones y no pasaba nada y hoy esto es impensable. Ahora mismo lo que no se puede defender de ninguna manera porque evidentemente es algo malo y lo decía el profesor con anterioridad es que no se puede polucionar, no se puede contaminar y si sabemos que hay cosas que contaminan y polucionan pues vamos a intentar no, o sea, esto que comentabas antes en el vídeo, lo de Boyan, que él ha buscado una fórmula para limpiar los mares está perfecto porque los mares han ensuciado una barbaridad con los plásticos y con todo tipo de contaminaciones que hemos hecho a lo largo de la historia pero es más importante no ensuciar, a partir de ahora intentemos no ensuciar, ¿eso se puede hacer de prisa y corriendo? Pues no se puede hacer de prisa y corriendo pero sí que es bueno que entre todos tomemos medidas para contaminar menos que ciudades como Madrid o Pekín que ha estado en Beijing efectivamente en invierno es horrible, es que no se puede respirar por la calle porque te vas tragando la contaminación que te poluciona todo entonces hemos de ser conscientes de que hay cosas que tenemos que luchar todos para evitarlas que hay que mejorarlas hay que mejorarlas porque eso ha llegado y se va a instalar el señor Abascal pertenece a una organización como Seovir Life que es una organización ecologista porque no está reñido ser de derechas o de lo que quiera con el hecho de ser ecologista y defender a la naturaleza y los principios vinculados con la defensa de la naturaleza es que no está reñido y aquí hay una gran falacia y es que la izquierda se ha apoderado de la bandera de la defensa de la naturaleza de una forma impostada y entonces si usted defiende también pues esto que se contamine poco que se polucione menos resulta que le pueden decir que es de izquierda no, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra hay cuestiones que tienen que ser pues valoradas por toda la ciudadanía porque son porque se imponen como el no fumar pues están escuchando a nuestros invitados amigos pero recientemente esta semana se ha hecho la contracumbre del cambio climático estamos hablando que científicos disidentes retan a los oficiales a debatir sobre el supuesto cambio climático esa es la noticia que pone el distrito.es concretamente hablan que el calentamiento es mucho más lento de lo que se predijo en el año 1990 que hay factores naturales y también antropogénicos que causan el calentamiento y además que las políticas climáticas se basan en modelos inadecuados y también otro elemento muy importante que el CO2 es el alimento de las plantas y la base de la vida de la tierra lo cierto que hemos tenido a nuestro querido Rafael Palacios en esa contracumbre y queremos contar que nos cuente su opinión y que es lo que se habló ayer y sobre todo que nos aclare las mentiras las mentiras que el oficialismo está contando sobre el cambio climático buenas noches don Rafael hola Jesús buenas noches buenas noches pues a ver comenzamos por lo más importante yo creo que es una notición saber que los disturbios de Chile que como sabéis han ocurrido hace apenas unos meses y fueron bueno el catalizador fue la subida del metro resulta que el representante chileno que vino a la contracumbre Douglas Pollock nos ha contado que esa subida del precio del billete del metro había sido a consecuencia del cambio en el modelo energético a consecuencia de que se está poniendo al día con el modelo que está propugnando la ONU para detener las emisiones de CO2 ¿cómo lo ves? o sea que los manifestantes izquierdistas ecologistas se estaban enfrentando a las propias medidas a las consecuencias de las medidas de lo que propugnan y esto es uno de los aspectos que se tocó con profusión en la contracumbre es la brutal subida de precios sobre todo de la energía evidentemente pero no solo de eso sino de todo tipo de productos que va a acontecer cuando se intente ajustar la economía de todos los países a esos preceptos supuestamente ecologistas es decir va a haber una subida de la luz brutal que desde luego lo va a pagar todo el mundo clases medias clases bajas y clases altas y bueno yo creo que también es un dato que a nosotros bueno madrileños y españoles que vean este vídeo por youtube le va a interesar bastante que esto lo van a ver por youtube pero también lo están viendo desde la Comunidad Valenciana Madrid Aragón claro evidentemente mira pensaba solo sabía que se emitía en Madrid pero no bueno pues mira pues con más razón hay un dato que seguro que todo el mundo va a entender que es lo que apoya que estos datos que nos están contando estos modelos climatológicos están siendo retocados y lo vais a entender a la perfección resulta que claro los observatorios astronómicos meteorológicos perdón que miden las temperaturas algunos por ejemplo como el del retiro madrileño que data de 1800 y pico yo no lo sabía pues claro cuando cuando se se colocaron estaban a las afueras de la ciudad y muchos de ellos claro entonces lo que ha pasado en este último siglo es que esos observatorios han sido atrapados por las ciudades y claro evidentemente la temperatura que marcan pues está condicionada por el lugar donde están si estás dentro de la ciudad evidentemente la temperatura sube entonces lo que han hecho ha sido homogeneizar en base a unos parámetros para equiparar digamos la temperatura que podrían haber medido pero claro en base a lo que ellos piensan hace un siglo si si el retiro hubiera estado ya en el centro de Madrid con lo que ahora entonces por lo visto de ahí procede gran parte de de la pretendida subida a la temperatura o sea que han hecho los modelos de análisis climatológicos están viciados por esta esta coyuntura y luego hay otro aspecto que comentó un un experto en huracanes norteamericano que lleva trabajando en ese tema pues detección de huracanes y bueno pues temas de seguridad desde hace cuarenta años por lo visto lleva desde los años setenta y dijo que claro los huracanes en los años setenta solo se detectaban desde desde los observatorios costeros pero con el paso de los de las décadas empezaron a a asumir o a añadir los satélites entonces claro ahora se contabilizan muchos más huracanes porque antes hay unos cuantos huracanes o muchos al cabo de cada año que nacen y mueren en el mar y esos no se contabilizaban de manera que evidentemente las cifras las cifras absolutas de huracanes pues han aumentado pero es son los métodos que que son más más eficaces ahora los que han condicionado ese ese aumento así que se habló bastantes aspectos de este tipo que no nos están contando y que evidentemente y eso es el resumen siempre se utilizan los datos más alarmistas no se utilizan los otros los que los que pues dejan en evidencia que se está exagerando y bueno pues uno de los datos que se ofreció es que realmente si existe una subida del nivel del mar por lo visto el nivel que está subiendo cada año es apenas dos milímetros o sea cosas muy diferentes a los que nos están contando estos del panel climático de la ONU Don Rafael Palacios muchísimas gracias por habernos informado de esa contracumbre y bueno seguiremos viendo la evolución de esa alarma climática que nos están presentando que no está coincidiendo según lo que se habló de esa contracumbre con la realidad un fuerte saludo pues un saludo para todos y don Roberto bueno lo explico entonces hay alerta climática hay que vamos a ver vamos a ver entre los tiros por ahí por supuesto vamos a ver la mayor parte la gente vamos los que están defendiendo esto están mintiendo sobre todo la ONU porque ganan una pasta con esta historia miren ustedes les he dicho al principio que bueno vuelvo a repetir una cosa no estoy hablando de contaminación estoy hablando de calentamiento global y de CO2 punto la contaminación es otra historia que no toca hoy bien porque se calienta en determinado a lo largo de toda su historia ha habido cambios climáticos debido a varias cosas pero voy a decir la principal la principal es una cosa que se llama la oblicuidad la oblicuidad son los cambios de la inclinación del eje de la tierra que o la inclinación axial respecto al plano orbital que esto cambia la distribución de la energía solar entre las estaciones esto lo entiende hasta un niño de primaria y según las latitudes bien esto es lo que tiene más influencia y luego también tiene mucha influencia una enorme influencia la actividad solar hay actividades hay periodos largos en que la actividad solar es más pequeña y otras que es más grande el CO2 ¿qué es lo que sabemos del CO2? y aquí les voy a explicar la increíble mentira que no entiendo como bueno hay algunos medios que sí sí lo están haciendo diciendo de todas maneras contestando un poco a lo que ha dicho de que algunos observatorios están dentro de las ciudades etcétera hoy es que ya no se mide así desde el año 79 se mide a través de los satélites en la troposfera es decir en las alturas entre 0 y 4.000 metros bien ¿y qué tenemos? pues entre 0 y 4.000 metros la temperatura desde el año 79 que se mide por satélite señoras y señores ha descendido 0,18 grados centígrados en lo que es toda a nivel mundial un 10% de grado o sea nada nada pero en el trópico que esto sí que es curioso en el trópico ha descendido 0,58 de grado pero entonces no hablemos de los observatorios terrestres porque ahora ya no se hace así bien CO2 sabemos por la medida de los testigos de hielo que la última glaciación que hubo en el mundo hace entre 10 y 15.000 años había implicado un cambio de la cantidad de CO2 en la atmósfera de 190 partes por millón a 265 partes por millón y la temperatura señoras y señores por esa causa en esa época se incrementó en 2 grados del año 1850 al año 2014 se ha incrementado de 280 partes por millón a 400 y sin embargo la temperatura señoras y señores la temperatura medida globalmente mundialmente solo ha subido 0,8 grados a nivel de la superficie cuando hablaba antes de los satélites me estaba refiriendo repito otra vez a la troposfera que es la capa que existe entre 0 y 4000 metros bien pues a nivel del suelo a nivel del suelo ha subido 0,8 grados centígrados hay algunos observatorios que se han mantenido en las mismas condiciones el más conocido por ejemplo es la Academia Militar de Boes Point y bueno esto lo explica muy bien Michael Cripton en su libro Estado del Miedo en donde denuncia todas estas golfadas bien entonces pero bueno el tema es que es mucho más gordo es que en el año 1975 la revista Newsweek publicó en primera plana un artículo prediciendo en base a todos los estudios científicos de la época una nueva el comienzo de una nueva glaciación en el año 1975 en los años siguientes en el año por ejemplo hablas de la ONU en el año 1990 la ONU dijo que debido al calentamiento global dijeron estos golfos porque no se les puede denominar de otra manera más que de golfos lo digo para aquellos que les parece que emplea un lenguaje no adecuado es que son unos ladrones y unos golfos me estoy refiriendo a la gente de la ONU que trabaja en esto y que gana una pasta con esta historia bueno dijeron que iba a subir que iba a haber toda una serie de islas que iban a desaparecer por ejemplo las Maldivas que habrían desaparecido iban a desaparecer en el año 2010 bueno las Maldivas ahí siguen estando y mucha gente seguramente o no mucha o una parte pues ha estado ahí veraneando o pasándolo bien en el año 1999 la ONU dijo que el paso del noroeste el paso del noroeste es eso que tienes en tu esfera en tu esfera la parte norte el paso del noroeste es la parte norte que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico por el estrecho de Bering y tal si me focan sería esta parte esa parte ese es el paso del noroeste se llama así bueno pues según estos esta semana está escribiendo yo del paso del noroeste en mi nuevo libro ya le explicaré ya le explicaré bueno pues según la ONU el paso del noroeste iba a quedar totalmente abierto a la libre de hielos pues en el año 2014 sigue habiendo los mismos hielos y cuatro chalados que se metieron ahí perdieron los barcos porque sigue estando prácticamente todo el año cerrado pero muy rápido porque nos queda muy poco tiempo pues si nos queda muy poco tiempo voy a a lo que nos está costando ha mencionado antes el tema de Chile el coste de la electricidad por la subida del metro como los españoles somos mucho más digamos estamos más amaestrados queda un minuto profesor bueno pues decirle a ustedes que debido a la desastrosa negociación del pacto de Kioto en el año 1990 95 perdón en el en el año 2000 perdón que lo negoció el partido popular se toma como año base es decir se se hace pagar a aquellos países cuyo incremento de la contaminación es mayor España España era el país que menos contaminaba y es el país que menos contamina señores del PP el par que menos contamina de toda Europa pero en vez de considerar lo que tenía que haber considerado la persona que estuvo allí que era una indocumentada total ministra del PP en vez de considerar la contaminación per cápita que es lo que tenía que haber hecho lo consideró la parte incremental entonces nos encontramos con que Polonia que contamina tres veces más que España no tiene que comprar derechos de contaminación y los españoles los tenemos que comprar y eso cuesta varios miles de millones al año que van a la factura de la luz y que ustedes no lo notan por un desastrosa negociación de nuestro gobierno en esta historia y decirles por ejemplo hombre el show que hay ahora el 50 vamos a ver los países que no están en Madrid ahora mismo los más grandes China, Estados Unidos India y Rusia contaminan el 56% España el 0,7% ya me contarán ustedes lo que España hay que dar eso muy rápido tiene usted 30 segundos no, es completamente verdad la cumbre del clima es una cumbre que al final se reduce a la representación de muchos países europeos que están efectivamente en la vanguardia de esto pero los principales contaminantes del mundo que son por ese orden China, Estados Unidos India y Rusia no están aquí representados porque no les interesa a cada uno por un motivo yo me quedo porque las cuestiones grandilocuentes y en fin de los futurólogos del clima y estos que nunca aciertan me sobrepasan pero yo me quedo en una cuestión que es lo que nos afecta a nosotros y nosotros tenemos que en nuestra vida personal y particular hacer todo lo posible por ensuciar lo menos posible por contaminar lo menos posible y porque efectivamente tengamos un mundo que sea lo más parecido a la naturaleza pero eso no es el calentamiento global no pero si no se pongan a discutir porque estamos fuera de tiempo don Roberto Centeno feliz día de la inmaculada concepción lo mismo digo feliz día de la inmaculada concepción mañana tendremos y viva España y viva España y viva los tercios de frances muy buenas noches don José Antonio vera un placer que esté usted con nosotros buenas noches y también feliz día de la inmaculada concepción a todos ustedes amigos feliz día de la inmaculada concepción 8 de domingo 8 de de diciembre recuerden el milagro de nos tenemos que ir recordándole los resultados de la encuesta le hemos preguntado que si hay que expulsar a los diputados anti españoles que se han burlado de la constitución y ustedes nos han dicho en un 30% que no y en un 70% que si que hay que expulsar a los enemigos de España si por lo menos no juran la constitución en condiciones amigos nos vamos recordándoles a todos ustedes que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España pero les vamos a dejar con no con el cambio climático les vamos a dejar con un sonriso les vamos a dejar con este chiste que retrata muy bien lo que tenemos ahora mismo como presidente del gobierno veanlo y nos vemos la próxima semana un fuerte abrazo oye amigo paisa nosotros en Arabia avance medicina mucho quitarle testículos amigo y ponérselo a otro y en 10 días amigo buscando trabajo muy bueno avance medicina si pero todo que me están contando el avance de la medicina allá en Argentina allá le cogemos la mitad del cerebro se lo quitamos a un argentino se lo implantamos a otro y en 6 días está buscando trabajo está buscando plata eso es avanzar la medicina perdona pero que está diciendo nosotros allá en Francia avanzó la medicina mucho porque nosotros cogemos y le quitamos el corazón se lo quitamos a un francés se lo ponemos a otro y en 3 días está buscando trabajo medicina dice avance avance en España en España hemos cogido hemos puesto de presidente a un tío sin corazón sin huevos y sin cerebro y en un día tenía torpe buscando trabajo no ¡Gracias!